El show que le cambió el espíritu a lo que se llama broadcast, a lo que se llama podcast, a lo que se llama televisión, a lo que se llama YouTube. A lo oscuro buen negro, with your host, Deco. Y el golito lindo de la radio, soy Narek, yo lo que es William Levy de YouTube. Y Jason Navi, yo lo que es mi gente. Vamos a hablar de un temecita de discoteca, vamos a hablar de cosas que han sucedido en la discoteca recientemente, un video que se puede virar, bueno, se puede virar, digo yo, entre amigos se puede virar, porque está cerca aquí, porque fue aquí uno, yo no voy a decir el nombre de la discoteca, porque yo no quiero darle mala fama a la localización, pero aunque yo no creo que es mala fama, porque, atento a coro, yo quiero ir a la discoteca ahora. Yo también, como hombre que de muy, pero, tú sabes, eso no es... Vamos a explicar los videos que han salido. Los videos que han salido es de unas damas que se encontraron en el baño y se acariciaron de cierta manera, muy como amorosas, ¿no es verdad? Porque se estaban dando besitos, que no tienen nada de malo, dos mujeres a todos esos besitos no tienen nada de malo, me digo yo, no es verdad. Y después que se dieron los besitos, parece que como que a una le dio ganadía mía, oh, de ir a salir al baño, me excusan, de ir a salir al baño. Y en el proceso la otra como que la acompañó. ¿Qué tengo una cabana? ¿Eso es lo que las mujeres hacen cuando están borrachas, que van a salir al baño? No, porque yo... Esa es la pregunta fuerte, porque nosotros los hombres nos preguntamos acá, ¿por qué las mujeres van al baño en grupo? En grupo, todas ellas son juntas que van al baño. Exactamente, entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Entonces, cuando se encontraron en el baño, parece que los besitos como que se excitaron. Y subió la temperatura entre esas cuatro paredes con ese toilet en el medio. Y hubo una que le dio un par de besitos en el ojo negro a la otra. Un par de besitos cariñosos. Cariñosos, porque eso fue lo que yo vi. Eso fue lo que yo vi. Entonces, antes que nosotros evaluemos este video, vamos a preguntar. ¿Han ustedes hecho algo en una discoteca que no estaba supuesto a ser hecho? Bueno, como siempre pensamos conmigo. Sí. ¿Pero qué tú has hecho? Porque tú tienes que darme detalles. ¿Qué sucedió? ¿Con quién fue? ¿Cuándo? ¿Qué discoteca? Yo te voy a dar detalles. Yo no voy a decirlo, pero te voy a dar detalles. Tú te vas a dejar lo tuyo detalle tuyo. Dale el social. Exactamente. Claro, porque... No, que yo he hecho cositas cariñosas con una señorita en el baño de una discoteca. Se ha hecho. Pero, ¿qué es lo que es cositas cariñosas? O sea, la vaina que incluye un tondón y tú ahí metiendo manos. Ok, ¿en qué discoteca? ¿No tiene que incluir un tondón? ¿Dime la discoteca, James, o qué dime? Bueno, si tú quieres saber la discoteca, tú pasas en el clásico, un tiempo antes de uno. ¿En cuál baño? En la de la barra. ¿El a de la barra? ¿En la barra de atrás? ¿Con dos a la izquierda? Esa misma. Ok. ¿En qué año fue esto? No, eso es como un año y pico ya. ¿Años y pico? ¿Nosotros no estábamos en el clásico año y pico? No, no. Nosotros no estábamos en el clásico. Yo fui a de clásico. Espérate, atención. Atención promotores. Atención dueña discoteca. Cuando yo entro por supuesto, usted me tiene que dejar saber a mí. ¿Qué party fue ese? Atención gente, vienen los comentarios. Sigue el próximo. Viene la mujer, este y trance, para los comentarios. ¿Eso es lo que te creo que quiere? No, no, no. Yo no estoy preguntando. Jason, dime. No, yo no he hecho nada en discoteca. Porque yo soy... Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué tú nunca te has encontrado en una situación, en una discoteca, donde tú has tenido que llevarlo al otro nivel? Donde tú has tenido que dar tu besito en el ojo negro. Donde tú tienes que ponerte tu gorrito. Porque yo soy un sector de la casa y ahora porque yo fui a la calle, va a ser. ¿A quién tú le estás haciendo la culpa? ¿A mí? No, yo esperaba. Yo, yo me estoy preguntando. Porque puede ser que tú me hayas dicho, Jey. Digo yo. No, yo le esperaba esa respuesta. No, en mi tiempo nunca llegué a ese flow. ¿Nunca? No. En mi tiempo nunca llegué a ese flow, ¿no? Un besito, nada más. Besito, igual. Después de todo mi capa, yo iba a... ¿Ustedes nunca le han dado deo a una tipa en una discoteca? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Solo lo que tú acabas de decir es que tú le has dado deo a una tipa en una discoteca. Bueno, yo te voy a ser sincero, Jey. Tú vas a ser sincero, Jey. Primeramente, voy a hablar de una situación que sucedió, ¿no? No es una situación mía, ¿no? Es de él, es de él. No, 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 yo voy a decir la mía. Antes de no hablar de nada, por favor, respondeme la pregunta. ¿El qué? ¿Tú le has dado deo a una señorita en una discoteca? ¿A una señorita no? ¿A una cuadra? Ya, a una señorita no sabe. ¿Vlog? ¿Quién es un ron? No, no eres socio. No, es que yo voy a dar detalles, yo voy a dar detalles. Esta fue en, ¿cómo que se llamaba? La que quedaba en Van Halten Street. ¿KZ Lounge? ¡Wow! En KZ Lounge. No fui yo, no fui yo, no fui yo. No, yo no fui yo. No, yo no tengo ningún problema diciendo que fui yo. Te pensaban en KZ en Comod. Exacto, eso te voy a explicar lo que sucedió. Entonces, yo y yo, hay una línea, una línea esperando para entrar para el baño. ¡Ay, incómodo para hacer esto! Oye, lleno de KZ, que no cabía, oye, no cabía un mosquito. Y estamos nosotros esperando, y yo soy el segundo que va a entrar. Y estamos nosotros, ven, ven, yo. Pero, ¿qué nos queda tan rápido que estamos aquí? Me estoy mirando, güey, me estoy grabando. Y de repente, sale una chamaquita y nosotros, coño. Oye, ese baño tiene que esta manito, mira, que no puede ni respirar. Oye, cuando el tipo va a entrar, sale un chamaquito. ¡Oh, oye, joder, está arreglado! Y todo el mundo como que frizó. Y como que, espérate, pero no acaban saliendo gente de ahí. Pero cuando la chamaquita iba saliendo, ella iba como arreglándose la falda. Pero a lo primero, tú no le pones mucha atención porque alguien está saliendo, está usando el baño, ¿no es verdad? Pero cuando salió el tigre, que el tigre estaba así, abotojándose, todo el mundo, ¡oh! ¿Qué? Tú me entiendes. Entonces, la mía. Y la mía, I'm going to go back. Way back in time. Metropolis. Wow. Pero, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la metropolis? ¿Arriba o atrás? Pero, ¿puedo terminar? Pero, ¿cuál es la mía? Entonces, voy a decir otra que no fue mía. Entonces, tú sabes que en Metropolis es como... Este es el chimpón, me gusta. ¡Diabrón! Entonces, ¿cuál es la mía? Entonces, ¿cuál es la mía? Que tú pagas, ¿verdad? Sí, estoy chido. Hay una escalera ahí que sube para arriba. Y allá arriba hay un mueblecito, una cómoda, una mesita, flá, 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 flá. Para los que han subido allá arriba. Exacto, para los que han subido allá arriba, lo que saben. Entonces, un amigo de nosotros, estoy yo cobrando, yo, ¡veinte! ¡Fu, fu, fu! ¡Veinte, veinte! Cobrando, yo muy tranquilo. Y me dice, oye, voy a subir, no deje que nadie suba. Y yo, ok, cool. Like, why are you telling me not to talk to somebody to go? Entonces, veo que él sube. Y después veo que, oh, la chamasquita sube. Pero no le pongo mucha mente. ¿Tú me entiendes? Yo sigo con lo mío. ¡Mi, veinte, veinte, veinte aquí, veinte aquí! Y de repente tú damos a oye allá arriba el tambaleo de los muebles. Y yo, oh, entonces eso es lo que tú está allá arriba. So, cuando va bajando él. O sea, cuando sabes, tú y tú esa foto de Vegeta, cuando te mira así de lado, como que te dice, tú sabes lo que acabas de hacer. Va, y me dice yo, oye, tú hiciste lo bacano y la chamasquita, ¿sabes? Muy, muy tranquilamente, ni me miró. Ella, 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 ya sabía que yo estaba ahí. Ella ni me miró, con su cabeza muy poquito para abajo, y sale. Ahora, cuento a mí. Yo nunca he tenido, eh, sexo con una dama. Pues yo no la doy. No, oh, por tanto. Ahora, ahora, ahora no puedo. Pero, ¿puedo, puedo, termina lo mismo? Termina. Yo nunca he tenido sexo con alguien en una discoteca. Me miró. Deo. Que yo me recuerde. Do. Que yo me recuerde. Habla doy. Do. Lo que sí yo hice, lo que sí yo hice fue. No te creo. Que yo tengo un apetito sexual de querer, ¿cómo le explico? Lambele el espíritu a la señorita esa. Y eso fue lo que sucedió. Subí ella arriba en el cuartecito y le dio un par de lambecazos y hasta ahí se acabó. Y ya se acabó. Muy interesante. Pero, vamos a volver a Marbella. No, 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 hombre. Ah, oh, sí. Bueno, bueno, lo que puse la atención con ella es el nombre. Esa no es la discoteca. Esa no es la discoteca. Esa no es, esa no es, esa es otra discoteca. Pero, volviendo a esa discoteca de Nual, ¿qué tú crees del primer video que tú mandaste? De cuando la tipa está como... Ya le he hecho el chisme, homie, arriba. Te lo estoy diciendo, es un chisme, 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 un chisme. La tipa le estaba comiendo el culo o le estaba hablando el toto? ¿Cuál de la dos? No sé. Para mí que era la dosa. No sé. Para mí que no era dos cosas. Pero voy a poner claro, no sabemos lo que ella estaba haciendo en el toile tampoco. Esa es una sucia. Mi hermano, ¿cultura con la cabeza dentro del toile? Una sucia, compadre. No, quizás decir algo que está viendo la que estaba dentro del toile y la otra, ay, yo, mío. Ah, pero... Una sucia, compadre. ¿Y si no había cuarto para un hotel? Me importa a mí. Mi hermano, ¿para qué están los casos? ¿Y si no había casos? ¿Sabes que todo el mundo anda en Google ahora? Exactamente. Hubieron una cuanta, que un video que está por ahí también, que... ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? Yo lo voy a mandar acá, espérate. Hubieron una cuanta que hoy se lo ve en Google. ¿Y qué es lo que está pasando? Wikipedia. No. Oye, es lo que va a poner, que se viene pronto. No, que no. Es que a nosotros nos mandan cosas. ¿Cuántos años tú vas a cumplir, Jake? No, nada más son 27. A ver, tú vas a cumplir 30. Entonces, esa gente, después que pasan los 26, se ponen chimotos. No, no, no. Oye, yo... No, espérate. Ya yo entiendo por qué cada familia nosotro. Cada vez que pasa algo, llama. El diablo, estoy toquito con la gente. Que los chimes vienen después de los 26. No, pero... Y yo cumplo el di... ¿Este es mi 21 años sin ser chimotos? El diablo, ¿por qué sale, compadre? Oye, tú tienes que entender que yo he trabajado con una selección de personas en el área de donde nosotros estamos, que los videos salen volando como si cosas normales. Ah, estoy, tú de 26 para arriba. Estoy entiendo, tú te mojando todo. Bueno, mi gente, eso fue lo que sucedió en la discoteca que no dijimos el nombre. No, yo no sé, yo no lo dije. Yo no sé de qué ustedes me están hablando. Yo no lo dije. Eso es. El león que te la hace cura y el corco en el tapete, el duro de lo duro, el fuerte de lo puerte. Con el colito lindo de las radios, a.k.a. William Leve de YouTube y Jason David. Y Jason David. No quitamos.